Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión España. Es uno de los países en los que peor se ahorra. No sabemos si es por cultura o es por bancarización. Vamos a hablar de ello y de la importancia de la cultura financiera, de la planificación financiera. Lo vamos a hacer con César Navarro, que es Financial Planner de Optima. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Bienvenidos. César, pues ya he introducido yo un poquito el tema de lo que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Sabemos que las familias españolas, según varios estudios, son de las que peor ahorran en Europa. Yo no sé si es porque España es un país de depósitos, porque es algo cultural o porque realmente estamos en un sistema muy bancarizado. Bueno, pues la verdad que la fórmula depende precisamente de las dos variables que has comentado. España es un país con poca cultura financiera y España es un país, bueno, pues que la tasa de ahorro es muy conservador también. Entonces, los dos factores se dan a consideración. Lo comentábamos también anteriormente, más del 90% de las inversiones en España se hacen a través de la banca. Eso implica que estamos muy bancarizados. Es decir, por poner un ejemplo, en Inglaterra, el 60% de las operaciones económicas, financieras, se hacen a través de la banca. Y cerca de un 40% que no es así. Eso implica que hay una mayor cultura financiera, sobre todo independiente, fuera de España, más en el norte de Europa. Y luego, aparte, bueno, también hay efectivamente bastante temor a la situación que hay económica y eso también nos hace ser los ahorradores más conservadores. Entonces, tenemos miedo efectivamente a enfocar determinadas inversiones. ¿Ustedes consideran que la estructura del ahorro que hay ahora en España es ineficiente? Pues, en verdad sí. Es decir, también culturalmente en España hemos seguido un procedimiento de ahorro que, bueno, pues creemos que es incorrecto. ¿Por qué? Siempre que ha habido momentos de crecimiento económico, las tasas de ahorro de los ahorradores españoles disminuyen. Cuando tiene que ser al contrario. Es decir, la tasa de ahorro debería de aumentar en momentos económicos en los que la economía familiar pueda ahorrar más y no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vienen, evidentemente, situaciones económicas adversas, por la tasa de ahorro se dispara. Esa tasa de ahorro que evita, pues es consumo, crecimiento económico y, entre otras cuestiones, una mayor tasa de ahorro, digamos, en depósitos o en productos muy conservadores, precisamente por el miedo que hay. ¿Cómo está actualmente esta tasa de ahorro? ¿El inversor español todavía está un poco reticente o ha empezado a mover esos ahorros? En España suele ser bastante estable. Entre 10 y 11 puntos sobre 100, sobre cada 100 euros que ahorramos los ahorradores españoles, entre 10 y 11 se dedican a ahorro. Luego habría que ver si ese ahorro está bien estructurado, ha estado bien invertido o no. En realidad, en la actualidad, estaremos cerca de 10 puntos. Pero un dato importante es que, curiosamente, del 2006 al 2008, la tasa de ahorro de los ahorradores españoles estaba en 12 puntos y disminuyó a 6. Es decir, eso implicaba, precisamente, donde mayor crecimiento económico había es donde menor tasa de ahorro se creó en España y eso implica que, bueno, pues hay una mala información y una mala cultura financiera. Ahora que hablamos de información, y ya que estamos aquí en la bolsa, sí que hemos visto en los últimos meses que hay una explosión de sociedades de inversión inmobiliaria que empieza otra vez a ver atractivo por ese ladrillo. Yo no sé si ustedes consideran que el ahorrador español está yendo, está invirtiendo cada vez más en inmobiliario, en construcción en este momento. Sí. Vamos a ver, los hogares españoles y, sobre todo, el ahorrador medio están enfocando también sus inversiones al apartado inmobiliario, pero cada vez es más importante la localización del bien inmueble. Es decir, ya no vale invertir por invertir. La cultura en España ha sido la inversión inmobiliaria, bueno, pues casi sin ningún criterio y, bueno, pues posteriormente se ha visto que hay, evidentemente, viviendas que bajan su valor, por lo cual no es una buena estrategia de inversión. Entonces, ahora mismo está creciendo la inversión inmobiliaria, pero siempre mirando la localización. Y en este caso, bueno, pues se está llevando incluso a países del norte de Europa por varios motivos. Primero, por el mayor crecimiento económico que pueda haber en otros países, la mejor fiscalidad que podamos tener en esos países y descentralizar el capital. Lo cual es importante porque si descentralizas las inversiones, lo que te permite, además, es tener un refugio en otro país, bueno, pues si la situación económica en España se puede torcer, aunque sea levemente. Es esa diversificación, ¿no?, de la que hablan, al final, todos los planificadores financieros. Le quería preguntar también si hay mayor interés en Bolsa, porque es verdad que todas las políticas monetarias del Banco Central Europeo han fomentado una bajada de interés y un atractivo por los activos de riesgo. La Bolsa española no ha sido, no ha estado ajena de esto y yo no sé si el inversor, el ahorrador español, se ha dirigido a la Bolsa española o es todavía muy conservador para ir a este tipo de activos. La experiencia que tenemos en Óptima nos dice que sigue siendo ahorrador, muy conservador. Es decir, los casos que nos vienen también directamente a Óptima van muy reflejados al ahorrador, muy desconfiado con las inversiones, muy desconfiado todavía con la banca y siempre buscando estructuras de inversión muy conservadoras, de tipo, bueno, pues cuentas de jubilación o de ahorro o depósitos siempre estructurados con rentabilidades o bajas o escasas, incluso por debajo de inflación. Entonces, bueno, muchas veces el ahorrador nos ha dado también que esa tasa de ahorro lo que le impide es un mayor crecimiento del patrimonio, es decir, una pérdida de riqueza, ya que la inflación va comiendo también esos intereses e incluso los propios impuestos que pagar de los propios depósitos o las cuentas de ahorro. Eso le iba a preguntar, precisamente si hablamos de fiscalidad, en otra entrevista que tuvimos con usted hace dos o tres semanas se hablaba de que la gente, de que el ahorrador español pagaba más impuestos por desconocimiento, supongo, ¿no? ¿Cómo puede mejorar básicamente esa estructura fiscal? Principalmente, efectivamente, es por desconocimiento. Una mejor estructura fiscal lo que haría es diversificar correctamente el patrimonio, es decir, lo hablábamos también anteriormente, no existe un producto único y exclusivo que valga para todo el mundo, es decir, parece como si la situación económica fuera mala, tenemos que buscar un depósito porque, bueno, pues es lo más conservador que habría. Es decir, esa no es la fórmula, es decir, la fórmula la va a implicar cómo tenemos dimensionado nuestro patrimonio, es decir, si somos un patrimonio en el que tenemos mucha liquidez, tenemos más apartados inmobiliarios, tenemos una mayor carga fiscal, entonces, en función, efectivamente, a la situación personal que tenga la unidad familiar, tenemos que estructurar ese ahorro. Es decir, muchas veces nos damos cuenta que una mala inversión en cuanto a rentabilidad no solo va a influir en nuestros ahorros, sino que también puede influir también en nuestro apartado fiscal. E incluso una buena inversión con una mala fiscalidad también es contraproducente y nos damos cuenta que al final ahorramos y lo que ahorramos se nos va en tributación, en impuestos o en fiscalidad. Y luego, además, no vencemos la inflación, hemos tenido un producto que no ha sido nada rentable y no somos conscientes de ello. Precisamente la fiscalidad es una de las patas que tiene que tener esta planificación financiera junto con para qué vamos a necesitar el dinero, en cuánto tiempo lo vamos a necesitar, ¿no? Dígame un poco, porque la planificación financiera es lo que hacen ustedes en óptima, ¿por qué es importante en este momento tener una correcta planificación financiera? Bueno, pues, hombre, principalmente la situación económica en España, que es de bastante incertidumbre, lo que, bueno, pues aboga es por una buena planificación. O sea, es decir, básicamente el principio divino que tendríamos que tener todos los españoles si no pensamos en nuestros ahorros, si no pensamos en nuestra economía familiar, nadie va a pensar, evidentemente, por nosotros. Entonces, estructurar correctamente el ahorro, diversificarlo, descentralizarlo correctamente, ver efectivamente cuál es mi rentabilidad, pues en este caso, que más me interesa, si puede ser la fiscal, la económica, la inmobiliaria, es decir, ver qué liquidez, qué ingresos, qué fiscalidad, qué endeudamiento tengo. Entonces, en función a todas esas variables, que es lo que realmente se estudia en una buena planificación, es lo que nos va a decir qué estrategias tenemos que seguir para que, evidentemente, nuestro patrimonio, pues, no disminuya y que tengamos una buena, perdón, una buena gestión del patrimonio. Yo no sé si el próximo 9 de julio, que ustedes van a hacer una presentación, precisamente todo esto que hemos hablado y un poco más en profundidad, nos van a dar alguna estrategia o a los inversores ahorradores que vayamos a ir, nos van a dar alguna estrategia para planificar precisamente o para tener esa planificación financiera. Dígame qué es lo que podemos encontrar el 9 de julio. Pues mira, el 9 de julio lo que vamos a intentar explicar a todos los asistentes que quieran venir, sobre todo es unas bases, sobre todo de una buena planificación. Es decir, vamos a tocar apartados como es los ingresos, la fiscalidad que pueda tener, tanto como empresa como a nivel particular. Vamos a hablar también del patrimonio, tanto mobiliario como inmobiliario, cómo diversificarlo, cómo proteger ese patrimonio, cuestión muy importante para los hogares españoles. En la jubilación, otros dos pilares importantes, qué situación tenemos en España actualmente con el sistema de seguridad social, por qué es importante planificar ya no solo el ahorro actual, sino también nuestro nivel de vida futuro e incluso también el apartado sucesorio. Es decir, vamos a ver cómo vamos a transmitir los bienes, de qué manera se tiene que transmitir, si es mejor una donación, una sucesión, qué coste fiscal tiene también este impuesto en España y por comunidades que ya están delegadas en las comunidades autónomas. Vamos a hablar sobre todo en cuatro pilares fundamentales de una planificación global. Un programa muy completo que es el 9 de julio a las 6 de la tarde, apúntenme que yo voy a ir. César Navarro, Financiar Planner de Optima, un placer tenerla aquí, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas.